La conferencia con Eduardo Ibarra, para que de una vez pasen al escenario Pitágoras y empecemos con la conferencia claves de arquitectura de las redes sociales. Los dejo con él, un aplauso. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, buenos días. Mi nombre, como ya lo escucharon, es Eduardo Ibarra. Soy cofundador y CTO de Valt Technologies, una empresa de desarrollo de software. Y ahora vamos a hablar de algunas claves de arquitectura para redes sociales. Vamos a ver algunos aspectos clave, como su nombre lo dice. Vamos a ver conceptos básicos, arquitectura común para una red social, equipo de trabajo. Ejemplos de arquitecturas actuales, por ejemplo, vamos a ver el caso de Facebook, caso de Twitter, caso de Foursquare, vamos a ver herramientas. Vamos a ver el caso específico de Facebook, que está muy interesante. Y bueno, la arquitectura en sí es un tema muy amplio. Redes sociales también es bastante amplio, como ya todos sabemos. Y lo que vamos a tratar de hacer en esta presentación, es tratar de empaparnos lo más que pueda de temas, que son aspectos muy importantes para el desarrollo de redes sociales, sobre todo para su arquitectura. Voy a mencionar muchas tecnologías diferentes, también muchas APIs, frameworks. Y la idea es que ustedes se vayan más o menos con una idea a una extracción a alto nivel de lo que se necesita para crear una red social. Ok, bueno, vamos a empezar. ¿Qué es una red social? Hay varios conceptos en que los podemos definir. Por ejemplo, son conexiones entre gente, que es el concepto más fácil que encuentro. Es una red de redes de personas, por ejemplo, vamos a ver el caso en Facebook. Tenemos que nosotros, por ejemplo, tenemos en Facebook 300 amigos. Nosotros somos el nodo central de esa red de amigos. Y cada uno de estos amigos es el nodo central de otra red de amigos. Entonces, es una red de redes. También es una relación de gente que comparte gustos. No todas las redes sociales son como Facebook o Twitter, que son bastante generales. Hay también redes sociales muy específicas, como por ejemplo, redes sociales para padres. Hay redes sociales para gente que teje chambritas, de hecho. Y pues también es una plataforma para compartir, como es el caso de Google Plus, que algunos lo consideramos bastante muerto. Es una red social que sirve para compartir porque está directamente relacionada con el search engine de Google. Por eso salen fotitos a veces en los resultados de búsqueda. Y bueno, estas son las redes sociales. Bueno, otro concepto que me gusta mucho usar a mí y que es también clave para la construcción de una buena red social, es tomar escenarios de la vida real y facilitarlos a través de una red social, ya sea facilitarlos o permitir que sucedan. Por ejemplo, tenemos aquí a la izquierda, que estamos nosotros, y a la derecha que está, por ejemplo, Tu Crush. Hay muchas cosas que, por ejemplo, nos impedirían llegar a ella, porque, por ejemplo, no la conocemos o somos demasiado tímidos para llegar enfrente de ella y hablarle. Entonces, en la vida diaria que sucede, puede que la conozcamos por amigos. Entonces, a través de esos amigos que tal vez él conoce a él, él conoce al de arriba, él conoce al de abajo y él conoce a ella finalmente, llegamos a ella. Ahora vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, cuando vas a conseguir trabajo. Hay veces que por cuestiones de, por ejemplo, de posición geográfica, o porque tal vez los entrevistadores no llegan a conocer todo de ti con las preguntas que te hacen, no te terminan contratando. No es por falta de capacidad ni nada. Entonces, quizá también tengas que tener algunos conocidos para poder llegar a tu trabajo. Ahora, las redes sociales han llegado a marcar un par de aguas ahora, para poder permitir o facilitar estas tareas. Por ejemplo, aquí son dos ejemplos. Tenemos arriba que directamente entramos a Facebook y ya podemos tener acceso a lo que queremos. Entramos a LinkedIn, que es una red social muy buena para hacer contactos profesionales, ya sea si quieres trabajar o si quieres contratar a alguien. Y bueno, de eso se trata las redes sociales. Ahora vamos a pasar al tema de arquitectura de software. El tema de arquitectura de software es un tema bastante amplio también. Lo podemos definir como ver el software a un nivel abstracto. No lo vamos a estar viendo en códigos, sino en piezas o en componentes principales que vamos a necesitar nosotros interconectar para llegar a un fin. Y también esto nos va a ayudar a entender la relación entre todo esto y a comprender mejor el software. La arquitectura de software es parte del diseño de software. Es una parte muy importante, es una parte fundamental. En diseño de software tenemos desde la codificación, el análisis de requerimientos y pues también arquitectura de software, entre otros. Ahora, ¿qué nos va a permitir hacer la arquitectura? Vamos a crear las cualidades del sistema. Desde el principio, no todo, vamos a estar definiendo qué va a ser nuestro sistema, en este caso nuestra red social, con qué módulos va a contar. Vamos a crear consenso entre los distintos stakeholders. Los stakeholders son aquellos interesados en nuestra red social. Puede ser la persona que te pidió hacerla, puede ser el programador, es el arquitecto, es el líder de proyecto y son los usuarios. Entonces, desde el principio tú estás creando consenso al hacer que tu arquitectura, al estar diciendo, ¿sabes qué? La red social va a estar así, va a estar programada en esto, va a tener un tiempo de respuesta determinado a mil peticiones por segundo. Entonces, desde el principio estás definiendo todo lo que va a ser para todos los interesados. Propicia la planeación del software, porque desde el principio ya estás definiendo qué es lo que va a pasar con tu red social. Da lugar a la integridad. Disminuye mucho la complejidad. Porque nosotros como programadores a veces somos muy dados a que vamos con el cliente, el cliente nos empieza a dar una lista de las cosas que quiere para su red social. La estamos anotando, la estamos guardando en nuestra memoria nada más. Y tal vez cuando llegas y tú empiezas a programar, dices, ¿sabes qué? Está muy difícil. ¿Cómo voy a empezar o cómo voy a continuar? Entonces, en arquitectura tú lo que haces es separar todo por módulos. Vas a definir qué lenguajes vas a utilizar, cómo vas a conectar esos lenguajes. Y vas a ver también qué módulos vas a implementar. Entonces, ya vas a tener todo, por ejemplo, en un diagrama en el que va a estar bastante abstracto. No vas a tener que ver código ahí desde el principio. También brinda una base para la reutilización. Generalmente, cuando tú haces una buena arquitectura de software, tú generas documentos que podrían ayudarte, por ejemplo, en un caso determinado, si te piden hacer otra red social, parecida o no tan parecida a la que hiciste ya, tú puedes reutilizar esa base que tienes en la arquitectura y utilizarla también en el nuevo proyecto que vas a hacer. También reduce mucho los costos de mantenimiento, porque de hecho en la arquitectura se toma en cuenta, sabes qué, mi software podría fallar cuando llegan los 100.000 usuarios. Entonces, tú ya en la arquitectura estás definiendo, sabes qué, a los 100.000 usuarios va a haber un problema o quizá más adelante voy a querer insertar nuevos módulos o nuevas funcionalidades. Entonces, ya teniendo previstos esos problemas, tú puedes marcar un tope que te deje ver a qué hora vas a atacarlos. Entonces, la arquitectura de software te permite no esperar hasta el momento en que pasa problema para poder resolverlo. Lo puedes estar anticipando desde mucho antes. Y bueno, una de las cosas más importantes es que define las herramientas a utilizar en el desarrollo, que es de hecho de lo que vamos a hablar más a lo largo del resto de la presentación. Bueno, problemas comunes cuando no se aplica la arquitectura de software, tenemos que al final, probablemente vamos a terminar con un software demasiado caro. Por ejemplo, el cliente llega y te describe la idea que él tiene de la red social que vas a tu programar y a veces se nos hace muy fácil a la hora de que nos está diciendo, no consideramos todas las implicaciones. Entonces le decimos, ¿sabes qué? Te vamos a cobrar 50 pesos cuando realmente el software va a terminar valiendo 150 pesos. Entonces, ahí ya va a quedar mal alguien. Vas a quedar mal tú porque no vas a ganar lo suficiente o va a quedar mal él, o sea, va a terminar perdiendo el cliente porque le vas a tener que cobrar el resto. Entonces, eso es un riesgo bastante grande. Tenemos también que probablemente vamos a tener un retraso en la entrega, porque les digo, generalmente cuando empezamos a idear, planeamos las cosas como si fueran muy fáciles, muy pequeñas. Entonces, planeamos tiempos bajos y también costos bajos. Entonces, al final, por ejemplo, la etapa de validaciones, todos sabemos que tarda mucho, la etapa de testeo tarda mucho, entonces, todo eso se va a ir estimando de una manera mejor si haces bien tu arquitectura. Y también puede ser que no era lo que esperabas. Tal vez tú como programador entendiste algo, el arquitecto entendió otra cosa, la persona que te pidió el software entendió otra cosa, y si no lo aterrizas bien en la arquitectura, probablemente al final vas a terminar, va a quedar terminando una red social que te gusta nada más a ti como programador o nada más al arquitecto, o bueno, lo peor que puede pasar es que al usuario no le guste. Entonces, va a ser un fracaso la red social. Ahora vamos a ver una arquitectura común para las redes sociales. La quise enfocar a las redes sociales que van a comenzar, que van a ser pequeñas. Y bueno, ¿cómo podemos empezar a aprender esa arquitectura? Puede ser a base de preguntas. Por ejemplo, nos podemos preguntar ¿desde dónde se consumirá nuestra red social? Hay muchos dispositivos ya, entre los que figuran smartphones, consolas de videojuego, los browsers, tecnología ya que se viste, por ejemplo, Google Glasses, los smartwatches. Entonces, hay una infinidad de dispositivos y puede complicarse esto, porque al principio tú puedes decir, bueno, nada más voy a estar en web, o nada más voy a estar en web en móvil, pero tal vez después vas a tener que cambiarte, por ejemplo, a los Google Glass, y que sería muy difícil que nosotros estemos construyendo una base o una estructura de software para cada uno de estos dispositivos. Entonces, ¿qué podemos emplear aquí? Aquí podemos emplear lo que ya muchos hemos escuchado, la nube. Entonces, ahí tienes, por ejemplo, toda tu base de datos, tienes todos los procesos que se van a implementar, y ya tus usuarios que están representados acá abajo, o los dispositivos, van a consumir desde la nube. Pero ahí no acaba la cosa. ¿Dónde vamos a guardar la información? Generalmente vamos a tener fotos, vamos a tener videos, estados, fotos, conexiones entre gente, muchísimas cosas dependiendo de la aplicación que le vas a dar a tu red social, y hay que saber en dónde vamos a guardar esa información, y también qué tecnología usar. Bueno, esa información va a estar en la nube, y va a estar en bases de datos. Con bases de datos, a veces muchos, se nos viene a la mente luego lo MySQL, SQL Server, pero realmente no todas las bases de datos son tablas relacionales, pueden ser bases de datos verticales, pueden ser archivos de XML, pueden ser archivos de TXT, pueden ser archivos en JSON. Y bueno, lo importante es que sería una muy buena idea poner una nube, ya que desde ahí podríamos acceder desde todos los dispositivos. Ahora, ¿cómo vamos a comunicar esos datos? Para empezar, cliente y servidor generalmente no hablan el mismo idioma, el mismo lenguaje. En el servidor vemos lenguajes como PHP, como Ruby, como Python, vemos también a veces C, C++. En el cliente solemos hablar de jQuery, de JavaScript y solerías como jQuery, HTML, CSS. A veces, ni siquiera los clientes hablan el mismo idioma, por ejemplo, si lo vamos a implementar en celulares, iPhone habla en lenguaje Objective-C, Android habla en Java y tal vez después, más adelante, vas a querer agregar nuevos clientes. Entonces, cada que agregas nuevos clientes no es una buena idea, ¿sabes qué? Voy a agregar Google Glass, entonces voy a bajar la app y me voy a programar todo lo de Google Glass y voy a meterlo a mi sistema. Yo lo que recomiendo y lo que he visto y he aplicado en todos mis desarrollos de redes sociales son servicios web, web services generalmente, los implemento en PHP, también a veces uso el framework Django, uso Code in Agree para los servicios y esto que me permite, me permite, bueno, funge como, los servicios web fungen como traductores. Entonces, mi dispositivo le va a hablar Java, le va a hablar Objective-C, le va a hablar con peticiones de jQuery y los servicios web van a conocer todos esos lenguajes y también van a conocer el lenguaje de la base de datos o el resto de tu servidor. Entonces, a través de los servicios web nosotros vamos a tener una comunicación bastante buena y bastante genérica para todos nuestros dispositivos. Ahora, una de las partes más importantes, ¿quién va a tener tus peticiones? Generalmente vas a estar subiendo y viendo fotos, vas a darle un like con estado y bueno, estamos preparados para recibir más de mil peticiones por segundo. Hay veces que, por ejemplo, nos aventamos, decimos, bueno, voy a instalar WAMP en mi computadora, que es Windows, Apache, PHP y MySQL. Pero Apache a veces, cuando son muchas peticiones al mismo tiempo, no responde tan bien. Entonces, lo que estamos hablando aquí son de servidores web. Apache es un servidor web, tenemos Node.js, tenemos Nginx, tenemos IIS. A ver, ¿ahí se escucha? Ok. Gracias. Y bueno, entonces, estamos hablando de servidores web. Los servidores web se encargan de, ¿sabes qué? me están llegando peticiones. Las peticiones pueden ser de muchas naturalezas diferentes. Pueden ser POST, pueden ser GET, este POT, DELETE. Y el servidor web se va a encargar de tomar todas esas peticiones, direccionarlos hacia los módulos que deben ejecutarlas y también va a permitir, por ejemplo, ejecutar muchas peticiones en paralelo. Más adelante vamos a ver de las diversas tecnologías. Otra parte fundamental es el equipo. Y con equipo me refiero a equipo de desarrollo, personas. Ventajas de tener un buen equipo, considerando que vamos a tener no solamente programadores, que vamos a tener un equipo, por ejemplo, vamos a tener un diseñador en el equipo, un buen arquitecto, gente de marketing, vamos a tener testers, me va a dar un muy buen nivel de especialización y también de calidad. Es decir, nosotros vamos a tener un diseñador que se va a encargar no solamente de los colores y las formas, sino también de diseñar toda la experiencia de usuario, de hacer tu red social amigable, de dejar que el usuario encuentre las cosas donde él espera encontrárselas. Vamos a también hacer una identificación temprana de fallas. ¿Por qué? Porque al menos a mí como programador me ha tocado mucho de que a mí se me ocurre una idea, yo siento que es buena, la desarrollo y al final no es tan buena, al final alguien más me termina diciendo oye, esto no va a funcionar. A veces me doy cuenta yo mismo, pero ya hasta después de haber acabado el desarrollo. Generalmente cuando tienes un buen equipo, un equipo diverso, alguien se va a dar cuenta, ¿sabes qué? Esta idea no va a funcionar, hay que cambiarla o hay que modificarla un poco. Vas a tener también una red social más completa, no solamente funcional en cuanto a programación, sino también en buen diseño, con quizá una masa crítica más adelante de personas que la van a estar utilizando. Y bueno, generalmente vamos a tener un menor tiempo de desarrollo. Al hacer un equipo completo, cada quien se va a especializar en la cosa que sabe hacer y que sabe hacer rápido, entonces el tiempo de desarrollo siempre se reduce. Ahora, elementos indispensables en la creación de una red social. Sé que no somos Microsoft, no somos Facebook, no somos Twitter, no podemos tener un equipo de 80 desarrolladores, pero sí podemos, por ejemplo, juntarnos con amigos, sabes que él es bueno para diseñar, ella es buena para marketing y por ejemplo, tendríamos que empezar por ejemplo con un arquitecto de software. El arquitecto de software es el que se encarga de definir las tecnologías, de definir las conexiones entre las tecnologías y eso no quiere decir que él no va a programar, sino que debe haber una persona que tenga conocimientos, un conocimiento amplio en tecnologías. Vamos a tener también un líder de proyecto que es el que se va a encargar de manejar los recursos, tanto de recursos humanos, tiempo, dinero. También programadores, buenos programadores. El diseñador que se va a encargar de desarrollar la experiencia de usuario. También estaría bien que tuviéramos gente de marketing que supiera hacer su trabajo por ejemplo como nosotros que estamos más enfocados a la parte tecnológica, sería bueno tener a alguien que entienda al cliente, entienda al target, que diga sabes que vamos a enfocarnos a chavos de 18 a 24 años, esto le gusta a ellos, esto no les gusta o vamos a enfocarnos nada más a papás, entonces ellos van a encargarse de definir al target y ofrecerle algo que en verdad les agrade. Un tester también es muy importante ya que tanto errores de programación como errores pragmáticos, es decir, que no son errores propiamente técnicos sino de funcionalidad o de cosas que no encajarían bien, él se debería de encargar de hacer este tipo de tareas. Y pues también una un elemento muy importante es la opinión del target. Nosotros tenemos que preguntarle al target sabes que vamos a hacer una red social antes de empezar a desarrollarla, vamos a hacer una red social que te va a servir por ejemplo para ligar o te va a servir para que tú como papá vayas al parque y te permita encontrar otros papás que tengan niños de más o menos de tu edad para que se junten a jugar. ¿Alguien me podría ayudar con el audio por favor? Un micrófono. Aquí traigo un video que me va a ayudar a ejemplificar muy bien esto por si alguien vio la película de nosotros los nobles es un extracto de la película y bueno aquí se los voy a pasar. A la gente le caga a cargar gasolina no, ¿verdad? Sí, pues ahí entramos nos hablabas con una aplicación de... Bueno, tenemos aquí problemas con audio. El punto de este video es que por si vieron ahí las dos personas una de ellas es la persona a la que se le ocurrió la idea él está platicando una idea de crear algo así como gasolineras VIP. Entonces le está diciendo a un chofer del microbus ¿sabes qué? Cargar gasolina es un proceso bastante engorroso vas a hacer fila pierdes tiempo entonces lo que propone es una aplicación en el iPhone en la que tú hagas el pedido de la gasolina le llega una central manda una pipa te carga la gasolina aunque tú no estés precisamente al lado de tu auto te hacen el cobro de la gasolina y te cobra el 10% sobre el ticket ahora aquí el problema primer problema que encontramos es no podemos inferir que por ejemplo todos los choferes de transporte público tienen un iPhone tampoco podemos inferir que todos van a estar dispuestos a pagar el 10% sobre el ticket nada más para no ir a la gasolinera también y una de las cosas más importantes que mataron en este proyecto por completo la gasolina en México es de Pemex es muy difícil que Pemex te dé un permiso de esos y también tiene implicaciones ambientales entonces tal vez si él y bueno al final este chofer del micro le dice tu idea es una idiotez es una estupidez porque esto 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 y esto entonces ahí él se detuvo sabes que ya no voy a seguir con esta idea tal vez si esta idea se lo hubiera contado algún empresario amigo suyo que de hecho lo hace en la película ellos le hubieran dicho sabes que si vamos a hacerlo está muy buena tu idea vamos a ahorrar mucho tiempo nos vamos a ganar una buena lana pero se lo contó al target y el target le dijo sabes que ahí párate no, no va a funcionar esto entonces siempre es muy importante escuchar la opinión del target y tomarla mucho en cuenta porque al final son las personas que van a usarla aunque una empresa te esté pagando una buena cantidad de dinero por desarrollarla ese dinero te va a durar nada más en el rato que te la paga la empresa al final nadie la va a usar y pues ahí se va a acabar se va a ir todo tu tiempo de desarrollo que pudiste haber invertido en otra cosa entonces la opinión del target es muy importante ahora vamos a ver arquitecturas orientadas a servicios este tipo de arquitectura ya tiene mucho en el mercado lo pueden llamar lo pueden conocer como SOA pueden haber escuchado también el protocolo SOAP que es el protocolo de arquitectura orientada a servicios y bueno vamos a ver qué es lo que va a hacer es permitirme o a los componentes de mi red social componentes de software componentes de hardware bases de datos la nube a trabajar en equipo debido a su estructura va a tener soporte para aplicaciones síncronas y asíncronas aplicaciones síncronas es que todos los procesos que le van llegando o las peticiones las va procesando de manera secuencial y el cliente tiene que esperar hasta una confirmación de regreso para seguir trabajando asíncronas puedes mandar todas tus peticiones mil peticiones procesas 500 en paralelo por ejemplo y mientras otras 500 esperan ellos pueden estar haciendo alguna otra cosa alguna otra tarea también abstrae los servicios de la implementación base en la implementación base vas a tener típicamente conexiones a diversos lenguajes y en los servicios vas a tener servicios genéricos es decir tú vas a tener un servicio que va a servir para todos los lenguajes porque ya la aplicación base ya tiene un conocimiento de todos los lenguajes que vas a implementar también lo que hace es volver componentes heterogéneos a componentes homogéneos es decir tú puedes en el lado de tu servidor puedes tener PHP puedes tener C puedes tener Ruby puedes tener Python y este tipo de arquitectura te va a ayudar a tener una conexión entre ellos va a permitir que entre lenguajes se pasen mensajes y vas a poder usar cada lenguaje para lo que es mejor bueno ¿qué más nos deja esto? propicia la atención a más peticiones en paralelo siendo que el progresamiento va a ser en la nube el progresamiento va a ser más rápido va muy relacionado con lo anterior porque si le llegan 500 los 500 se las atienden ese segundo en caso de no implementar este tipo de arquitectura generalmente vas a tener que estarlo atendiendo esas peticiones de manera secuencial es decir si te hacen 500 peticiones por segundo quizá la número 500 la vas a poder atender hasta 5 minutos después así que es muy bueno implementar esto y también vas a tener una mayor integración entre plataformas ya no vas a necesitar hacer el desarrollo para cada plataforma que vayas agregando ahora vamos a ver algunos ejemplos de arquitecturas en principales redes sociales en este caso vamos a irnos con Facebook y Twitter vamos a ver primero unas estadísticas de Facebook Facebook tiene ya más de 1110 millones de usuarios en todo el mundo 665 millones de esos usuarios están activos a diario esto no quiere decir que por ejemplo la mitad de los usuarios son los activos no son 665 millones que todos los días está entrando a Facebook entonces eso es muy importante verlo en promedio tenemos 36 posts diarios por usuario al día que se vendrán traduciendo a 24 mil millones de posts en total al día tenemos algo así como 45 mil millones de likes diarios estas son las estadísticas de Facebook ahora pasamos con Twitter tiene 550 millones de usuarios 58 millones de tweets por día esto nos da algo así como de 2100 millones tenemos 2100 millones de queries diarios estas son las búsquedas que hacemos en Twitter y tenemos 9100 tweets por segundo es una cantidad muy grande de bueno los números son muy grandes y estos números se traducen se traducen en procesamiento se traducen en carga para el servidor se traducen en terabytes y petabytes de datos ahora entonces ¿qué retos me está generando todo esto? me está generando el reto de la escalabilidad escalabilidad nos referimos que por ejemplo tú empiezas con tu red social al principio tienes 100 usuarios pero quizá 8 meses después ya vas a tener 100 mil usuarios entonces nosotros tenemos que preparar desde la arquitectura de nuestra red social para que nuestra red social crezca con su mercado es decir que al llegar a los mil usuarios no se vaya a estar cayendo como muchas veces lo hace Twitter tenemos otro reto la concurrencia la concurrencia me indica qué tantos peticiones puedo procesar en paralelo por ejemplo por segundo necesitamos una concurrencia digamos bastante alta que me permita si mil tweets se fueron mil tweets son atendidos en el mismo segundo que no esté por ejemplo atendiendo 50 de esos mil tweets y a los otros 950 decirles un error ha ocurrido vuelve a intentarlo más tarde la adaptabilidad también es una cuestión muy importante sobre todo si nosotros vamos a hacer una red social un poco genérica y con un target algo amplio generalmente esa red social no termina con las características con las que empezó algunas características le vamos a tener que quitar características le vamos a tener que meter características y todo esto para qué para que la red social se vaya adaptando junto con el tipo de mercado ya no con el tamaño sino con el tipo debemos de tener eficiencia para atender todas las peticiones para responder errores para responder a cambios y bueno también la tolerancia a errores y a cambios como les decía se tienen que traducir se tienen que predecir a una etapa temprana del desarrollo ¿por qué? para que no vaya a fallar tu red social cuando más usuarios tiene porque en ese momento se te va a ir la mitad por ejemplo un caso muy bueno de tolerancia a cambios y a errores es Facebook a veces se cae a veces el chat no funciona pero creo que una o dos veces han logrado tirar en su totalidad sus servidores y eso fue una planeación de un año por lo menos entonces Facebook maneja de esta manera los errores error que no puede solucionar que ataque que no puede combatir que no puede repeler afecta a 0.02% de todos los servidores que tiene entonces por ejemplo tal vez a ti no te funciona Facebook o no te funciona el sistema de chat pero quizá a alguien a tu vecino si le funciona o quizá a alguien de otra ciudad si le funciona es porque Facebook tiene un sistema muy bueno para atacar errores para cambios también tiene un sistema muy bueno nos hemos dado cuenta que muchos tenemos el Facebook de hace tres versiones muchos ya tienen el nuevo Facebook muchos tienen el Facebook de la versión pasada esto porque lo hacen porque por ejemplo si ellas implementan sabes que tengo la versión nueva de Facebook la voy a implementar en todos nuestros servidores primero va a ser muy pesada esa carga para los servidores porque son muchísimos y es casi imposible que atender a todos al mismo tiempo la otra es porque si esa nueva versión tiene un error que los testers no detectaron les va a llegar esa versión y ese error a toda la población de Facebook entonces esas son las dos razones por las que Facebook no implementa de golpe sus nuevas versiones ahora estos problemas quizá nunca nos hemos puesto a pensarlos o nunca nos hemos puesto a pensar digamos a la solución en específico para estos problemas pueden parecer problemas muy grandes pero deberíamos aprender a atacarlos con las herramientas especiales para esos problemas problemas que son que podría decir sabes que esto va a tomar un mes solucionarlo o esto no lo voy a poder solucionar ni de chiste con la herramienta indicada hay muchísimas herramientas en el mercado puedes solucionarlo traigo un video aquí no necesitamos audio para ese que nos va a indicar nos va a ejemplificar muy bien este aspecto bueno el director de los servicios digitales del teléfono bueno entonces ahí Indiana Jones se había topado para lo que para nosotros parecía un gran problema era una espada de chin con una espada bastante grande que se veía que la podía usar muy bien pero ¿qué pasó? un problema que lo pudo haber por ejemplo quitado lo pudo haber retrasado en su misión o que lo pudo haber matado él lo resolvió en menos de un segundo con la herramienta correcta que es un revólver entonces así como Indiana Jones tenía un revólver nosotros podemos tener o bueno tenemos disponible un set de tecnologías que podemos utilizar para resolver los problemas que les comentaba concurrencia escalabilidad eficiencia y bueno ¿qué herramientas podemos implementar? lenguajes de programación hay lenguajes de programación específicos para cada aplicación si lo vemos a un nivel muy simple por ejemplo si quieres tener una red social bastante rápida puedes implementar Python con Django por ejemplo entonces tú haces pocas líneas de código relativamente ya tienes una red social lo haces con Apache, 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 MySQL te va a salir rápido pero estará bien por ejemplo para un prototipo pero cuando lo llevas a producción Apache no va a atender tantas peticiones PHP no va a ser tan ágil para manejar tantas peticiones tampoco MySQL no va a ser rápido para sacar un registro de un billón de registros otras herramientas otras herramientas es exploración de otras redes sociales si por ejemplo tú tienes una red social que la vas a enfocar no sé your location es decir identificación de lugares sería bueno que vieras Foursquare por ejemplo si va a ser una red social bastante genérica sería bueno que vieras a Facebook y así conforme tú identifiques que tu red social es parecida a las redes sociales que ya están sería bueno que les hicieras un vistazo no tanto para copiarles sino para tratar de aprender algo que por ejemplo a Facebook le llevó 10 años resolver algo que a Twitter le tomó un año problemas o acomodo de elementos gráficos para el usuario de la manera que lo hace Foursquare que lo hace muy bien entonces ahí ya tú vas a tener una idea muy buena de cómo desarrollar tu red social sin necesidad de hacer estudios muy grandes sin necesidad de invertir todo el dinero que invirtió Facebook o Foursquare sin necesidad de contratar a tanta gente como la que contrató Twitter tú vas a poder identificar este tipo de errores no todos pero sí la mayoría y te va a ahorrar mucho tiempo también SDK si APIs por ejemplo puedes usar el SDK de Facebook para hacer login en tu red social para no pedirle datos al usuario que es también muy engorroso cuando pedimos muchos datos en el registro puedes usar la API de Foursquare por ejemplo para jalar todos sus lugares y meterlos en tu base de datos y desde ahí utilizarlos hibridación es un aspecto muy importante que debemos de tener muy en cuenta con hibridación me refiero a tener por ejemplo varias tecnologías o varios lenguajes y que cada uno de ellos aunque sean de la misma rama por ejemplo si tienes base de datos puedes usar MySQL y Vertica siendo de la misma rama pero ambos tienen aplicaciones diferentes entonces si tú le encuentras que MySQL es muy bueno para una cosa y Vertica es muy bueno para otra lo mejor es hacer una combinación de ambas y hacer lo que hace MySQL muy bien hacerlo muy bien y lo que hace Vertica muy bien también hacerlo muy bien no nada más encajonarnos en una sola tecnología ahorita voy a explicar lo que es Vertica más adelante y también una herramienta muy importante son las proyecciones y predicciones por ejemplo que de hecho más adelante vamos a hacer en un taller vamos a hacer una red social para Campus Party ya tiene campusero pero vamos a hacer un prototipo que tratando de mejorarlo nosotros tenemos que predecir sabes qué un promedio de campuseros este año por ejemplo 10 mil campuseros puede que cuando tú crees tu red social para Campus Party nada más la van a usar 100 de esos campuseros pero tienes que prepararlos para esos 10 mil y tal vez el doble o el triple según la predicción que tengas ¿para qué? para que el momento de que sobrepase por ejemplo las capacidades de una base de datos o de un servidor web no vaya a tronar entonces nosotros debemos predecir debemos de ver el mercado que vamos a tener o el que o proyectar lo que vamos a lo que queremos llegar a hacer y atacar ese problema desde el principio entonces ¿qué herramientas utiliza por ejemplo Facebook? Facebook utiliza mucho el cacheo en memoria que es lo que me permite esto acelerar el acceso a datos si por ejemplo tú tienes 300 amigos en Facebook y chateas con ellos o con 20 30 de ellos a diario imagínense de los 1110 millones de usuarios están chateando al mismo tiempo las tablas o tabla donde se guardan todos los mensajes todos los inbox son 10 billones de récords entonces una búsqueda entre esos billones de récords sería muy muy lenta en cuestiones de la base de datos ¿qué es lo que hace Facebook? toma las conversaciones de tus últimos con tus últimos 20 contactos toma los últimos 50 mensajes de esos 20 contactos y los pone en memoria en memoria me refiero que los pone por ejemplo en memoria RAM que es una memoria muy rápida pero no los pone todos porque si los pusiera todos sería el mismo problema entonces toma una sección muy específica que va a ser por ejemplo muy accedida por el usuario y te los carga rápido o relativamente rápido si tú te vas a tu pantalla de mensajes en Facebook tienes tus mensajes ahí si haces una búsqueda por keywords va a tardar mucho ¿por qué? porque entonces si está yendo hasta la base de datos si no encontró nada en el caché que tiene la memoria ¿qué otra herramienta usa Facebook? usa mucho Thrift es un framework para conectar lenguajes ellos por mucho tiempo usaron PHP desde su inicio después empezaron a usar lenguajes más eficientes como C++ pero no pudieron deshacerse por completo de PHP porque se los hubiera representado afectar a muchísima gente a muchísimos de sus usuarios entonces ¿qué es lo que hicieron ellos? utilizar Thrift para conectar PHP y C++ y no solamente eso sino también más lenguajes que les sirven mejor para alguna aplicación tal vez para Inbox les sirve más Python tal vez para las páginas les sirve mejor Ruby tienen PHP y C++ entonces le permite hacer una hibridación ahí a Facebook Thrift para utilizar cada lenguaje en lo que funciona mejor también ellos usan Cassandra que es una base de datos para almacenar una gran cantidad de datos como lo tiene Facebook que tiene petabytes ya de datos de una manera distribuida es decir Cassandra está corriendo en un set de máquinas que por ejemplo podríamos hacer 20 mesas de estas llenas de máquinas que son máquinas relativamente baratas 110 mil pesos más o menos cada una y digo relativamente baratas porque si lo comparamos por ejemplo con las máquinas que vende Oracle que las vende en algo así como un millón de dólares son bastante baratas y bastante rápidas que vendrían haciendo casi más o menos lo mismo que una máquina de un millón de dólares también tenemos lo que es Hip Hop para PHP que lo que hace es transformar PHP hace más más como les digo la mayor parte de desarrollo está en PHP tiene todavía muchas personas trabajando en PHP y se ha quedado con ese lenguaje porque le ha funcionado bien la gente que tiene la programa rápido lo programa bien pero entonces Facebook lo que necesita es eficiencia aparte de buena programación y programación rápida ¿qué es lo que hace Facebook? usa Hip Hop para transformar su lenguaje código que está en PHP a código de C++ vamos a pasar a las herramientas que usa Twitter para solucionar este tipo de cuestiones si se acuerdan teníamos mucho este problema en Twitter antes ya no tanto y eso es por las memorias que está usando también usa mucho cacho de memoria usa Cassandra que ya la vimos en la filmina anterior usa Hadoop que es una es un manejador de bueno lo vamos a llamar base de datos distribuido también pero lo que me ayuda a hacer Hadoop es a manejar Big Data archivos archivos de 3 terabytes 5 terabytes miles de archivos de ese tamaño de una manera eficiente y son archivos que no necesariamente son relacionales que no están llenos de tablas pueden ser archivos un TXT de 2 terabytes te lo maneja muy bien Hadoop maneja también Vertica que lo mencioné hace rato Vertica es una base de datos vertical en vez de estar basada en columnas está basada en renglones esto permite un acceso muy veloz a los datos también una escritura muy veloz de esos datos y bueno se lo está ayudando mucho Twitter usa Finagol para construir servidores con alta concurrencia Finagol me sirve para atender muchísimas peticiones a la vez y se mudó de Rubion Rails a la máquina virtual de Java ¿por qué? porque Rubion Rails funcionaba mucho más rápido que Java al inicio después de un threshold de usuarios cuando creció mucho la red social empezó a salir mucho la ballenita mucha gente oye me sale la ballena Twitter no está disponible ¿por qué? porque Rubion Rails no está tan preparado para atender tantas peticiones tuvieron que modificar el código tuvieron de Rubi tuvieron que crear tuvieron su propio garbage collector y aún así no les fue suficiente entonces ellos empezaron a emplear Java Virtual Machine en compañía con Hadoop para atender todas esas peticiones y que no se estuviera cayendo ahora ¿cuál sería la mejor herramienta? voy a dar un ejemplo con dos autos un NASCAR y un Dragster si yo preguntara por ejemplo bueno ¿cuál es el auto que ganaría? ¿cuál es el auto más rápido? nadie lo podría decidir a ciencias ciertas si no estamos diciendo en qué tipo de pista van a correr el Dragster está diseñado para correr rectas tiene una velocidad punta mucho mayor de la de un NASCAR pero el NASCAR está diseñado para para ser rápido en la pista de NASCAR el NASCAR está diseñado para solamente dar vueltas a la izquierda una vuelta a la derecha podría mandar volando al carro está muy pegado al suelo eso lo permite agarrarse bien a la inclinación de la pista de NASCAR que es muy pronunciada y por ejemplo si pusiéramos a competir al NASCAR y al Dragster en la pista de NASCAR el Dragster sale volando o sea se destruye si pusiéramos a competir estos dos carros en la pista del Dragster el Dragster dejaría voliendo su humo al conductor del NASCAR es mucho más rápido el Dragster entonces ¿qué sacamos de esto? sacamos que tenemos que usar la herramienta indicada para el reto indicado y mejor aún si tuviéramos una pista con rectas muy largas y curvas parecidas a la de NASCAR podríamos tomar esos dos autos y conducir las rectas con el Dragster las curvas con el NASCAR esto es hibridación usar lenguajes o unir lenguajes de manera que cada lenguaje haga lo mejor de lo mejor de sí en lo que mejor sabe hacer entonces esto nos va a ayudar mucho tenemos poco tiempo vamos a ver el caso Facebook de una manera muy rápida es realmente un ejemplo a seguir desde el modelo de negocio sí desde un ejemplo de empeño y dedicación también era un equipo muy pequeño desde la idea también pero desde la arquitectura no tanto Facebook ha estado pasando por muchísimos cambios y esto ¿a qué se debe? a que fue diseñado para funcionar para funcionar para un sector de una universidad para que mil estudiantes tuvieran cada quien su perfil y esos mil estudiantes pudieran escribir en el perfil del otro para eso fue diseñado no fue diseñado para atender a mil 110 usuarios no fue diseñado para recibir 24 mil millones de likes al día entonces ¿qué ha pasado con Facebook? su API sigue cambiando mucho si nosotros somos desarrolladores con herramientas de Facebook vemos que cada momento sale algo nuevo o modifican algo o sabes que ya no vamos a usar JSON vamos a usar XML Facebook está compuesto de parches ¿por qué? porque crece su comunidad tiene que implementar un parche tiene que comprar servidores para soportar esa comunidad quiere implementar por ejemplo lo de los stickers tiene que poner un parche para implementar stickers otra cosa es que Hip Hop no es la solución para todo si nosotros diseñamos una función PHP propia que no es de las genéricas de PHP y se lo mandamos a Hip Hop Hip Hop no va a saber qué hacer con ella no la va a saber transformar entonces mucho código todavía está en PHP que es no tan eficiente y Facebook es una red social genérica por excelencia tiene seguir tiene amigos tiene places tiene sistema de chat tiene cuestiones para páginas tiene grupos es muy genérica si nosotros quisiéramos tomar el ejemplo de entrada de una red social así tendríamos una arquitectura muy muy amplia que nos llevaría mucho tiempo y un gran equipo de desarrollo si quisiéramos terminar rápido entonces ¿qué podemos hacer? podemos echarle un vistazo por ejemplo a Foursquare y no solo a Foursquare sino a redes sociales nuevas que están haciendo las cosas bien ¿para qué? para ver por ejemplo Foursquare su interfaz de usuario es muy buena la velocidad en que atiendan las peticiones es también muy buena ¿y por qué? porque Foursquare desde su inicio fue diseñado para que nos soportara a toda la gente que lo estamos usando y de hecho para que nos soportara a los que estamos usando ahorita y para que también soportara al doble o el triple o a 10 veces de personas más entonces Foursquare es una muy buena idea de ir a dar un vistazo también debemos de prever esto si queremos que nuestra red social crezca debemos prepararla para ello desde un principio y aprovechar las herramientas actuales entonces esos tres puntos son de suma importancia para el desarrollo de una buena red social ver redes sociales nuevas que ya tienen una arquitectura con lenguajes modernos utilizar esos lenguajes modernos para crear nuestra red social no porque sabemos programar bien en PHP vamos a hacer todo en PHP quizá para un prototipo está bien pero para cuestiones ya de producción deberíamos emplear el lenguaje que se le adecue mejor ahora bueno antes ya se nos fue el tiempo vamos a a ver bueno antes de la ronda de preguntas me gustaría invitarlos hoy a las 5 de la tarde vamos a tener un taller en el en el workshop 2 vamos a crear una un prototipo de red social más o menos tratar de resolver los problemas que tiene ahorita Campucero este prototipo ya pedí alguna una autorización para poder presentarlo a la directiva sería bueno que todos trabajáramos en ello crear el prototipo si se puede en estos cuatro días que nos restan si nos lo aprueban nos contactamos para hacer la red social mayor y pues se nos compran el proyecto ya nos repartimos entre todos entonces pues hasta ahí ha llegado mi presentación muchas gracias vamos a tener algunos minutos de preguntas si no alcanzan a hacer una pregunta por aquí voy a andar de todos modos y si me ven me pueden preguntar en persona ok bueno probando hablas de predecir y proyectar para mayor número de usuarios pero como puedes ver esos benchmarks sabes que a partir de estos usuarios necesito implementar esto o como identificar esos cuellos de botella desde un principio no solamente ya que lo tienes implementado haciendo pruebas de hecho esta es una de las más difíciles tareas es algo que nosotros como programadores tal vez no podamos estimar desde un principio si tienes un buen equipo es posible que tengas una estimación un poquito mejor en estos casos lo que tienes que hacer es decir sabes que yo estimo que más o menos 10 mil usuarios van a estar usando mi red de aquí a no sé 5 meses o tal vez esos 10 mil usuarios son los que van a terminar usándola los cuellos de botella son un poco diferentes del total de número de usuarios porque tienes que ahí es donde tienes que ver la cuestión de la cuántas peticiones por segundo vas a estar tú atendiendo entonces para predecir eso es muy difícil hay cosas que se pueden predecir y cosas que no pero por ejemplo tienes herramientas que son muy ligeras y que por ejemplo como te sirven para atender una petición por segundo te sirven para atender por ejemplo 10 mil peticiones por segundo como Node.js entonces cuando te topas con un problema de esto que no sabes identificar números exactos o esas herramientas que te quedan digamos algo sobradas que pues sí te van a servir para una cantidad pequeña de gente pero también para una cantidad muy grande para empezar una red social ¿qué lenguaje recomiendo usar? mira para empezarla si no tienes un lenguaje de preferencia sería bueno bueno una de las cosas que tienes que ver es tomar un framework que te ayude por ejemplo a que esté en web entonces si eres fan de por ejemplo de Ruby puedes usar Ruby en Rails si eres fan de Python usas Django si eres fan de PHP por ejemplo usas CoinArger CoinArger a mí se me hace un framework muy fácil para empezar PHP es fácil de escribir hay mucha documentación usa como motor de base de datos por defecto MySQL puedes usar Postgres puedes usar Oracle y mucho te resuelve muchas cosas te evita SQL Injection te le agrega más seguridad te le agrega velocidad te le agrega funciones más robustas que tú puedes utilizar y que no es necesario que las programes tienen Active Records entonces CoinArger es un lenguaje que bueno un framework que te recomendaría utilizar para comenzar a desarrollar tu red Hola en un lenguaje no tan técnico ¿a qué le llamas arquitectura del software? arquitectura del software mira lo puedes este comparar casi directamente con arquitectura civil los arquitectos civiles hacen planos de cómo va a quedar la casa primero ellos tienen que evaluar por ejemplo qué tan por ejemplo la composición del suelo qué materiales debería usar para los para los cimientos qué tantas estructuras debería utilizar para que soporten el peso de tres pisos por ejemplo así puedes ver toda la arquitectura del software tú ves qué lenguaje se utiliza por ejemplo para así como soportas bloques de cemento en una casa acá soportas miles o millones de gente entonces sería más o menos eso hacer estimaciones y así y utilizar las mejores herramientas o los mejores materiales para hacer cumplir esas estimaciones ¿alguna otra pregunta? primero muchas gracias por tu plática para preguntarte entonces qué servidor recomendarías utilizar por ejemplo pues Apache es muy popular pero la verdad ahora sí que si no le sabes configurar muy bien pues es prácticamente un papel ¿qué tipo de servidor sería el más robusto para estar preparado desde un inicio para el despegue que pudiera tener la red social y también qué manejador de base de datos sería el ideal? ok mira Apache es un servidor muy robusto tiene muchísimos módulos generalmente por ejemplo darte un número de mil módulos que tiene estamos utilizando 20 nada más es por eso que a veces se traba en algunas cosas entonces un buen servidor que yo utilizaría para comenzar que me permita tener una escalabilidad muy grande sería Node.js es un servidor mucho más liviano que Apache se programa en JavaScript está un poquito complicada la lógica porque tú tienes que no es como Apache que tú lo instalas y ya tienes el servidor corriendo tú tienes que configurar por ejemplo quién va a atender tu request quién va a atender post quién va a atender get pero ya cuando sabes hacer eso tienes una herramienta muy buena en tus manos que puedes programar muy rápido entonces recomendaría Node.js para contestar tu pregunta de base de datos por ejemplo si no le sabes muy bien a Node.js y no sabes mucho de JavaScript y quieres aprender a utilizar Node.js forzosamente vas a aprender a utilizar JavaScript y que sea JSON que es JavaScript Object Notation un objeto que está compuesto de JavaScript entonces tú puedes implementar tanto en tu base de datos como en tu servidor como en tu cliente JavaScript en el cliente usas JavaScript puro por ejemplo con librerías como jQuery servidor usas Node.js y en la base de datos puedes usar MongoDB es una base de datos que programas en JavaScript no es una base de datos que te restrinja tanto no está compuesto de tablas es decir tú le puedes pasar cualquier estructura de datos en JSON anidada de cualquier forma a muchísimos niveles y MongoDB se va a encargar de manejarte todos esos niveles entonces sí puedes hacer una arquitectura utilizando nada más JavaScript bueno si ya no quedan más preguntas demos un fuerte aplauso y agradezcamos a Eduardo Ibarra por la conferencia y en unos minutos más tendremos la siguiente gracias muchas gracias y los espero en el taller a las 5 gracias 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 Gracias.